Música Todo el pueblo de Manatí estaba hundido, nada más solamente quedaron dos callecitas. Muchas personas murieron, entre esas mi madre. Todos los años las casas se deterioran hasta casi un metro y medio de profundidad del agua. Música Ellos no quieren seguir con ese problema de estar arreglando casas constantemente, algunas están caídas. Todavía se las lleva el agua. Uno de los objetivos principales del contrato es la mitigación del riesgo de inundación de todas estas comunidades que están a lo largo de los 115 kilómetros que tiene de longitud el canal del dique. Cuando subió a una distancia que no se veían ni los postes de Manatí, ella se sorprendió tanto que no vio su casa. Estas compuertas lo que van a hacer es regular esa cantidad de agua que entra y que va hacia la desembocadura del canal en la bahía de Cartagena. Controlando ese cambio de niveles que tiene el río Magdalena con estas compuertas, pues vamos a mantener y a mitigar un riesgo bajo de inundaciones en todas las comunidades. Música En materia de empleo estamos hablando de más de 60 mil empleos directos e indirectos, 10 mil de ellos directamente relacionados con la construcción de la obra, principalmente las dos esclusas. Música Generar empleo a la comunidad. Nosotros vivimos desde la pesca y la agricultura. Vamos a tener 70 mil hectáreas cultivables. Van a regresar los campesinos. Música Claro, estamos de acuerdo porque una infraestructura que se va a llevar a cabo que es el beneficio de todos los municipios alrededor del sur del Atlántico y los municipios al sur de Bolívar. Tener unas fuentes de trabajo que son beneficios que nos van a traer en el proceso cultural y ambiental y de trabajo. Este grupo está cantando, cantando las cosas suyas. Estamos totalmente comprometidos con la estrategia de crecimiento inclusivo y sostenible. Que viva su producción, que viva la agricultura, que siembra el agricultor. Los barcos viajaban para el río Machalena, ellos lo canalizaban con aquellas... Ay, ya están de ruedas.